Durante cinco días UCEP podrá adquirir productos seleccionados con un 20, 30 y hasta un 40% de descuento en el Festival de Precios de Autoservicio La Quinta, el cual inicia desde este 28 de septiembre hasta el próximo 2 de octubre. Queremos invitarlos hoy 28 de septiembre hasta el 2 de octubre, cinco días de Festival de Precios, donde encontrarás productos con un 20, 30, 40% de descuento. Los invitamos en todas nuestras tiendas para que puedan disfrutar estos descuentos que Autoservicio les prepara. Estas promociones aplican para todas las sedes de Autoservicio La Quinta, donde usted podrá aprovechar de estos grandes descuentos en productos seleccionados. Los esperamos en todos nuestros puntos, Aguachica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma. Adicional, viene el evento más grande y esperado de Autoservicio La Quinta, nuestro gran aniversario. Pronto llegará el gran aniversario de Autoservicio La Quinta. Recuerde que son cinco días en los que usted podrá aprovechar del Festival de Precios para adquirir los mejores productos solo en Autoservicio La Quinta.